Cada vez más grave crisis humanitaria que está atravesando Venezuela. Unos ocho uruguayos en Isla Margarita ya solicitaron ayuda al gobierno para que les mande medicinas para tratar sus patologías crónicas. No están pudiendo acceder a medicamentos básicos. Dos de ellos además solicitaron la repatriación al país. Ocho uruguayos radicados desde hace décadas en Isla Margarita, en Venezuela, transmitieron a la Embajada de Uruguay en Caracas su necesidad de recibir asistencia ante la imposibilidad de acceder a medicamentos para tratar sus patologías crónicas. Hugo Galín, un uruguayo radicado allí hace 40 años y presidente del Club de Uruguayos Nueva Esparta, es quien ha estado contactando a los uruguayos que están pasando necesidades. Así contó a BTV Noticias cuáles son las necesidades más urgentes que tienen de medicamentos. Lo más difícil es conseguir medicamentos y es lo que estamos tratando de solucionar. Ya se ha conseguido algo, ahora es ver la forma en que los vamos a traer. Y es difícil de conseguirla, ya hace dos años que estamos tratando de conseguir medicinas y la vamos consiguiendo por intermedio de amigos, familiares que están en el exterior, con gente que viene de viaje, que la puede traer. No es fácil. Además, hay dos uruguayos que solicitaron su repatriación. En este momento son dos nada más. Esto ya está avanzado y en cualquier momento que van para Uruguay. En realidad nadie se quiere ir de Venezuela porque se quiere ir. Se van por las circunstancias. La crisis humanitaria que atraviesa el país hace prácticamente imposible el acceso a medicación, tanto por su escasez como por falta de dinero. La situación en Isla Margarita es especialmente grave porque allí ya no llega buena parte del transporte fluvial. El gobierno venezolano tiene registrados a unos 9.000 uruguayos, muchos de ellos nacionalizados. El consulado tiene monitoreados pocos más de 3.000. En momentos en que la propia existencia de la crisis humanitaria es cuestionada por el chavismo y enfoco de controversia, fuentes diplomáticas consultadas estimaron que muchos aún no se han animado a transmitir la gravedad de la situación y que es por eso que todavía no aparecieron nuevas solicitudes de ayuda. Bien, y más información sobre este tema. El canciller Rodolfo Ninno Boa habló en la jornada de ayer sobre esta solicitud de ayuda que le ha llegado al gobierno. Dijo que se está buscando un mecanismo para poder enviar estos medicamentos, esta ayuda al territorio venezolano y además dijo que pidió a la embajada en Caracas, la embajada uruguaya en Caracas, que haga una especie de monitoreo sobre cuál es la situación del resto de los uruguayos a través de los diferentes clubes y consejos consultivos. Siete uruguayos que están en Isla Margarita, que tienen distintos grados de distintas afecciones respecto a su salud, se nos han pedido algunos remedios, esto vino ayer de noche, ayer mismo le contestamos que tratara de especificar un poco más y estamos viendo cómo canalizamos la ayuda humanitaria que como ustedes saben tiene que hacerse siempre por canales formales, en esto no vale la famosa valisa diplomática, está expresamente prohibida por la convención de Viena, así que buscaremos con el equipo de Cancillería a ver cómo hacemos para hacer llegar estos medicamentos que están precisando por ahora, siete uruguayos. ¿Son personas de ese tiempo? ¿Están viviendo? Son, son personas, sí. En Venezuela hay unos 9.000 uruguayos que hace bastante tiempo que están allá y estos son, bueno, siete, que deben ser uruguayos que hace 30 o 40 años que están.